Hablamos con Melanie Russo, hoy que es el Mercadillo Navidad en San Pedro Alcántara y ella, bueno, fue una mujer, de estas mujeres 10, que, bueno, emprendieron su negocio, dejaron, pues, su trabajo de día a día y para crecer con todo su sueño, lo realizó aquí en San Pedro Alcántara, vamos a hablar con ella, que me hace mucha ilusión, tú sabes, de entrevistarte, hace muchos años que nos conocemos y me da mucha alegría que ya tu sueño se cumpliera, que era, que me lo habías comentado, yo quería abrir un negocio, aquí lo tienes, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Cómo ha sido emprender esto? Ha sido muy complicado, pero cuando se hacen las cosas con ilusión y con muchas ganas, nada cuesta, pero la verdad que es complicado porque me he arriesgado mucho y mi carta es 100% vegetal, no tengo nada de carne ni nada de pescado, pero es un tipo de vegetal diferente a lo que acostumbramos a ver, no tengo tofu, no tengo quinoa, aquí lo que hemos intentado hacer es imitar los productos tradicionales con los que nos hemos criado, pero en versión vegana, o sea, yo tengo hamburguesas que saben a ternera, con bacon, con cheddar y es todo 100% vegetal. Tengo lasañas hecha casera con la típica salsa que está 5 horitas a fuego lento de mi abuela la receta y luego pues hay perrito caliente, hay pizzas de bacon, pizzas de chorizo, yo creo mis propios chorizos y es todo sin tortura animal. Pero la verdad es que cada vez más optamos por cuidarnos y cada vez vemos más vegetarianos, veganos, cada día nos encontramos con alguien que me dice no soy vegetariana o soy vegana, ¿no? La verdad que hay que cuidarse, ¿no? Y son alimentos sanos y muy recomendados, ¿no? Totalmente, es lo que siempre digo, no hace falta ser vegano para venir aquí, porque hoy en día está de moda el cuidarse, el fitness, los gimnasios y aquí pues, si sabemos que la carne es malo todos los días, no hace falta tampoco que no quiera dejar de comerla, pero por lo menos que sepa que una vez o dos a la semana puede venir aquí a comer algo que le va a saber, igual que si comiese carne, pero es vegetal, 100%. ¿Tienes abierto todos los días o...? Abro de momento, como estoy solita para todo, puedo abrir solo cinco días. Entonces abro de martes a sábado y es turno partido. De momento estamos abriendo desde la una hasta las cuatro y desde las siete, siete y media hasta el cierre. Bueno, y ahora en esa fecha navideña, que nochebuena, navidad, todos estos días, ¿has hecho un menú especial o tenéis algo especial? No, porque al ser todo tan nuevo y al no tener todavía una muy gran clientela, es complicado hacer todavía un menú navideño cuando no hay tanta demanda de vegetal. Entonces no me va mal, me va bien, estoy empezando, pero reconozco que para ser menú navideño necesito una clientela un poquito más grande, poco a poco. En los años futuros seguramente prepararemos algo muy especial. Especial cariño que le ponéis a todos, ¿no? Totalmente. ¿Qué le pides al 2023? Al 2023 le pido que venga todo con mucha salud, que esté todo el mundo feliz y que venga más gente a conocer lo que he montado porque no vais a quedar defraudados. La comida está riquísima, buen trato, tenemos mucho amor que dar a los clientes y espero que conozcáis el Fénix Beljambeck. Feliz Navidad. Muchísimas gracias, muchas gracias, de verdad.